El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, conjuntamente con la Dirección de Fomento de Identidad Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, celebraron el 174 aniversario de la proclamación de la primera Constitución Dominicana. El propósito principal es celebrar nuestra Carta Magna, el 174 aniversario de la Constitución Dominicana, el cual es la ley de leyes y por la cual nuestro pueblo dominicano es regido. En el evento, el licenciado Carlos Silver presentó una conferencia en la que ofreció un resumen de la historia de la Constitución Dominicana. Y el INDES, entre uno de sus objetivos que tiene, es fortalecer la identidad de nosotros en el exterior. Celebrando nuestro 174 aniversario de la Constitución de la Nación. Donde quiera que haya un dominicano, en cualquier país del mundo, siempre, siempre amaremos nuestra patria, y por ende, vamos a estar sustentados en nuestra Carta Magna. Alexis Pérez, encargado del INDEX en Nueva York, se refirió a los planes que esa organización desarrollará en favor de los dominicanos en el exterior. Ya tenemos parte de lo que el gobierno dominicano ofrece para la diáspora, como son Ciudad Juan Bosch, Senasa, becas de estudios superiores y el Cielo RD. Y también estamos haciendo acuerdos institucionales, como por ejemplo con CUNY, con el Departamento de Salud y con el Departamento Financiero, para facilitarle el crecimiento y el acceso a un sinnúmero de necesidades que tiene nuestra diáspora. En el encuentro, celebrado en los salones del Comisionado de Cultura Dominicano en los Estados Unidos, ubicado en el 541 al oeste de la calle 145, fue aprovechado para la presentación de los funcionarios y empleados que conforman el INDEX. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.